Música Al respecto, mucha preocupación también tanto cada uno de nosotros sobre la carreteta, un mercado de Xavaya. Nos sugiere que ha de llegar un memorial para sacar una cita. Los alcaldes distritales se reunieron con el burgomaestre de la provincia de Huari para solicitar una reunión urgente con el presidente regional. Con tal fin, las autoridades ediles determinaron la elaboración de un memorial firmado por ellos, solicitando una reunión de diálogo con el presidente regional, donde plantearán la colocación de la primera piedra para la pronta ejecución del asfaltado del tramo túnel de Cahuish-San Marcos Huari. La fecha para esta cita es el 2 de octubre de 2013. El alcalde guarino, profesor Teodoro Acuña Benítez, informó a los presentes la reunión que sostuviera con el presidente regional, donde anunció la ejecución del asfaltado túnel de Cahuish-San Marcos Huari. Yo he tenido una reunión con el presidente regional el día 28 de agosto, donde oficialmente ha anunciado él que se va a ejecutar el tramo de túnel de Cahuish-San Marcos Huari, por obras por impuesto. Recordemos el anuncio que efectuara semanas atrás el presidente regional en presencia de varios alcaldes y a los medios de comunicación. Cata, el túnel de Cahuish-San Marcos Huari, lo va a hacer el gobierno regional. Así son las cosas, les hablo la verdad, lo que es la realidad. Huari va a tener estas carreteras el próximo año. Y de ahí, en convenio compró vía nacional Puente Pumachaca, Arrapallán hasta Monzón Tingo María. Ha asfaltado ambas carreteras, así que es un compromiso nuestro. Frente a este ofrecimiento, los alcaldes distritales manifestaron su conformidad para la elaboración del memorial y la exigencia para la cristalización de la mencionada obra de competencia regional. Más bien agradezco al señor alcalde, pero ahora nos ha hecho escuchar el video que el mismo presidente regional se ha manifestado el día 28 del mes pasado, que él lo va a ejecutar la obra por impuesto. Entonces, hay esa ley y qué más, pues si es obra por impuesto, tenemos que, le estamos solicitando ahora una reunión con el presidente regional que nos haga un documento para nosotros también informar a nuestra población y decirle, nosotros hemos conversado con el presidente regional, el alcalde provincial de la provincia de Huari, como también todos los alcaldes de distrito de la provincia de Huari, acá tenemos el documento y esta obra se va a ejecutar obra por impuesto. Nuestras vías están completamente desechas, ¿no? Y eso sería muy saludable, ¿no? Yo estoy muy contento y esto voy a informar también a mi población de que el alcalde provincial se ha puesto preocupado, se ha puesto las pilas para que de una vez por todas se ejecute la pista, ¿no? Ya hemos quedado para presentar el memorial solicitando una audiencia para dialogar sobre esta obra para el día 2 de octubre. Eso es importante donde nosotros, como gobierno local de esta provincia, debemos estar unidos para sentirnos más fortalecidos. En la unión está el trabajo, todo lo que uno podemos recabar y gestionar de las diferentes entidades. Entonces, este es el caso, la preocupación de la población, la pista, lo que es de Cahuish a Huari. Y es interesante que todos los alcaldes nos unamos para el beneficio, no solo esto va a ser para Huari, ni Chavín, ni San Marcos, sino es a nivel casi todo el distrito. Si la pista sería, de repente, si está realizado, habría más tránsito, más viabilidad y en ese sentido estamos de acuerdo y felicitarlo, ¿no? Esa iniciativa que tienen nosotros. Acabamos de hacer las coordinaciones respectivas para unirnos todos los alcaldes a la provincia de Huari y hacer un petitorio sobre la construcción de la carretera túnel Cahuish a Huari. ¿Ustedes están de acuerdo en firmar este obra? Definitivamente. Ustedes somos los primeros interesados en que se construya esta obra importantísima, que actualmente se encuentra en una zona calamitosa para todos los transportistas, todos los usuarios de la zona. ¿Sería bueno que le hagan un llamado también a sus demás colegas de los alcaldes distritales? Sí, de todas maneras, es una iniciativa importantísima. Saludamos esta iniciativa y a la vez, desde este punto de vista, hago llamar a mis colegas alcaldes a esta iniciativa importantísima, que se unan y se haga una reunión abierta con el gobierno regional de Ancash. Todos cerremos filas en torno a este anuncio del presidente regional para que el asfaltado túnel de Cahuish, Huari, se haga realidad en la brevedad. De igual forma, la red vial de integración conchucana hasta la provincia de Ciguas, totalmente asfaltada.